...hablar de calidad institucional. Nuestra pregunta también va al proyecto político encabezado por de Piñera y de Zala. En el caso de calidad institucional, naturalmente hay que dar muestra de eso. ¿Cómo se va a hacer con esto si no se cumple con la carta orgánica de la ciudad de Resistencia? Doctor Lidio Gutiérrez, del frente va Mochaco, usted suele aludido, tiene un minuto Bueno, en realidad, respecto a la calidad institucional, la verdad es que estamos escutiendo al viento, ¿no? El inquisidor en este caso ha usado el pago de la banca en el Senado de la Nación hace unos años atrás que tenía como el último ganador de la elección el senador Carlos Pavicich. Entonces, cuando uno hace el petito de preguntas, la verdad es que siempre genera su un poquito para adentro con respecto a las calidades institucionales. Y hay que decir también que el problema de la municipalidad de Resistencia, no es la carta orgánica, el problema de la municipalidad de Resistencia es que son una máquina del pedido de consejero del PJ y además de eso, hay más de 40 amparos en la justicia paralizando todo tipo de obra, todo tipo de crecimiento y todo tipo de mejoramiento del hábitat de la ciudad de Resistencia. Casualmente los amparos promovimos por amigos, yo, políticos del Frente Gobernante en la provincia y quiero oposición en la ciudad de Resistencia. Muchísimas gracias. A usted.